La gloria, en el lugar más sencillo, ha nacido el niño Dios, Donde el silencio es la voz, que despierta un pajarillo, Donde el silencio es la voz, que despierta un pajarillo, De blanco, azul y amarillo, se va vistiendo la historia, Todos cantan de memoria, la más dulce melodía, Junto a la Virgen María, canta un pajarillo en la gloria, Junto a la Virgen María, canta un pajarillo en la gloria, Junto a la Virgen María, canta un pajarillo en la gloria, Donde el silencio es la voz, que despierta un pajarillo en la gloria, Un pajarillo en el ánd recipe, que despierta un pajarillo en la gloria.